...Fedrico Acosta. Entonces, bueno, bienvenido. Estamos ahí para la presentación de los periodistas también con Jason. Muchísimas suertes. Comenzamos con la roda de preguntas. Bueno, buenos días para Jason. Con este, ahí está. La pregunta es, si ya estás, digamos, venís en ritmo y si lo considera el entrenador, ya estás para salir a la cancha donde él te quiere utilizar. ¿Y dónde te sentís más cómodo dentro de la cancha? Bueno, buenos días para vos, para todos los presentes. Lindo estar acá. Un momento único en mi carrera. A tu pregunta, sí, vengo entrenando. Vengo haciendo todo el trabajo en el equipo donde estaba, en el Deporte de Solima. Me encanta jugar de cinco. En doble cinco también lo he hecho. En la línea de tres también. Esperemos adaptarnos lo más rápido posible a lo que quiere el profe en la mitad de la cancha y que las cosas salgan bien. Beto, Jason, buen día. Fabricio Smolar para San Lorenzo Primero y Secta Deportiva. La pregunta es para vos, Jason. ¿Pudiste hablar con colegas que han pasado por el fútbol argentino? Y si a veces lo que te puede llegar o no a costar la adaptación desde lo futbolístico y también desde lo físico, por la liga en la que vos jugaste y que siempre estuviste en Colombia. Bueno, buenos días. Siempre mantengo en contacto con compañeros, colegas que juegan en la Argentina. Para mí es un sueño estar en esta liga que es competitiva y más en un lindo club como lo es San Lorenzo. Sé lo que representa respecto a la adaptación. Bueno, el fútbol es igual en todo lado. Obviamente en Argentina se vive diferente. Es un fútbol más rápido, de mucho choque, de mucha actitud, de mucha berraquera y esperemos estar a la altura de la liga. Jason, buen día. Aquí, adelante, en la primera fila. Bienvenido. Marcelo, fuiste un jugador a lo largo de estos años en tu carrera, muy requerido por varias instituciones, mismo de Argentina, Boca, Independiente en su momento, el Santos también. ¿Por qué San Lorenzo? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por este momento de llegar a San Lorenzo aquí? Buen día para vos. Porque es una institución que, junto con su presidente, Marcelo, el cuerpo técnico y mi representante estuvieron muy pendiente de estos días. La verdad que se hizo un esfuerzo enorme y eso yo lo valoro mucho, ¿no? Sé la institución que es San Lorenzo, sé lo que representa su hinchada, cada uno de sus jugadores, sé el equipo que hay. Entonces me motivó mucho el interés desde el principio y la verdad que estoy muy feliz de estar en esta institución. Aquí hay muchas flores para Radio Continental. Dos preguntas. La primera. ¿Te toca en un momento ideal, digo, de madurez de edad, futbolística? Tengo entendido que te van a citar a la selección. Eso por un lado. Y lo segundo, sé que sos muy amigo de Rafa Borré. No sé qué te dijo él del fútbol argentino y si te contó qué va a ser de su futuro. Bueno, no es ético hablar de otro compañero de otro club. Hablo mucho con él, es un gran jugador y lo respeto mucho. Sabemos la capacidad que tiene, pero bueno, me habló un poco de lo que significa esa institución, de lo que significa el fútbol argentino. Como decía tu colega, esperemos hacer bien las cosas y dejar la huella en San Lorenzo. Jason, acá, Cristian Camiño para TNT Sports. Hacete una descripción de tu juego. ¿Podrás hacer una descripción para que el hincha te vaya conociendo? ¿Una comparación, si querés, con algún jugador? Bueno, buenos días para vos. Jason Gordillo, un jugador que no da pelota por perdida, que siempre está ordenado, que vive el fútbol como se vive en Argentina, por eso era uno de mis sueños llegar a esta liga. Con esas ganas, con esa jerarquía, con esa perraquera que representa ser el 5 o ese volante de marca en los equipos. Más o menos eso es Jason Gordillo. Jason, buen día. Acá Rodrigo Castro, Directive Sports. A ver, tenés varios desafíos por delante. Uno, por primera vez salir de tu país, jugar en otro lado diferente, pero además de eso venís de ser referente en tu equipo. Hoy llegás a una institución que para vos es nueva y donde te vas a tener que ganar un lugar. ¿Cómo pensás esa adaptación, por un lado, a vivir en un país diferente y por el otro, meterte en un grupo nuevamente como te ha pasado en Torima en donde terminaste muy bien tu desempeño allí? Buenos días. Muchas gracias. Es lindo, es lindo llegar a un club grande con estas dimensiones, con la capacidad futbolística que tiene. Soy muy tranquilo, la verdad que mi carrera ha sido muy buena en todos los equipos que he estado. Siempre dejó una huella y esa es mi idea, venir a San Lorenzo, a marcar una historia, a meterme en el corazón de la hinchada y de cada uno de mis compañeros y a aportar lo que más pueda al cuerpo técnico. Jason, buenos días. Juan Pablo Caballero de San Lorenzo de América. Preguntarte si ya tuviste posibilidad de ver algo del juego de San Lorenzo, de lo que pretende la Boba y si hablaste con el técnico sobre lo que te puede llegar a pedir dentro de la cancha. Sí, la verdad que sí lo he visto. He estado muy pendiente desde que estuve el deseo de venir. El presidente y el cuerpo técnico han estado muy pendiente de mí y eso me motivó mucho para llegar a este equipo. Poco a poco ir escogiendo la idea a los que juega San Lorenzo, que sin duda sé que vamos a tener un lindo campeonato. Jason, ¿cómo te va? Buen día. Leandro Alves para la Cicloneta. Preguntarte, recién contabas y te describías un poco tu manera de jugar. Si te tenés que comparar con algún jugador del fútbol mundial, ¿con quién te comparás? Bueno, yo digo que me gustaba mucho Mascherano cuando jugaba de 5. Siempre me identifiqué con él, pero bueno, creo que soy un jugador diferente que siempre aporta, que le gusta ayudar a los compañeros en la cancha, que le gusta relevar cuando los compañeros están en la posición y trato siempre de mejorar. Jason, buen día. Cristian Pagliaro para la Nueva 90 y Radio Colonia. Preguntarte si tuviste la chance de hablar con el presidente Marcelo Tinelli en estos días, con Diego Dagoble, técnico, y las expectativas de este equipo tiene también el campeonato argentino, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Sí, como te decía a tu colega, siempre, siempre estuve en contacto con ellos, la verdad que se preocuparon mucho por mí y eso me motivó. Este es un equipo grande que siempre juega a pelearlo todo. Yo creo que nos espera un año lindo para hacer buenos torneos y ser protagonistas y esperemos que se den las cosas como lo pensamos. Acá Facundo Belilio, yo siempre te voy a acompañar, te saluda. En todos los equipos que vos estuviste, fuiste un líder. Acá siendo en San Lorenzo un equipo con tantos refugios, un planteo con tantos referentes. ¿Crees que vas a poder ser un líder acá también? ¿Qué pensás necesitas para hacerlo? Y fuiste uno de los refuerzos más esperados por toda la hinchada. ¿Qué te genera eso? No, felicidad. Yo creo que llevo un grupo de jerarquía, como decía Delbeto, de experiencia, de gran capacidad futbolística. Vengo a aportar, vengo a aprender de ellos, en lo que esté a mi alcance, brindarles todo lo aprendido en mis años de carrera y esperemos que sea un buen complemento para el equipo. Jason, aquí al fondo de la izquierda, buen día. Gonzalo Orellano para 9-4-7. Por lo que tengo entendido, no concentrás para el partido del sábado con Central Córdoba y el próximo encuentro es Huracán, aquí en el nuevo basómetro. Recién mencionabas a la hinchada y demás, sabés lo que significa y sobre todo un equipo al que enfrentaste en su momento con Tolima y ganaste la final de la Sudamericana. ¿Te imaginás debutando contra Huracán y qué significaría para vos? Sí, sabemos que todos los partidos son difíciles. Este equipo de San Lorenzo tiene que jugarse una final con cada rival, independientemente del nombre. Obviamente un clásico motiva mucho más. Y sería lindo, ¿no? Sería lindo debutar, hacer una buena presentación y quedarnos con los tres puntos. Jason, buen día. María Fernanda Millán para el diario Az Colombia. Bienvenido a la Argentina. Y bueno, en esta primera experiencia en el exterior, quería consultarte si consideras que, justo en este salto al fútbol argentino, consideras que puede ser un salto importante justamente para que el profesor Rueda pueda empezar a verte y pueda empezar a tenerte en consideración para futuras convocatorias de la selección. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Obviamente sabemos que los jugadores que han venido a las ligas internacionales y Argentina nos han abierto las puertas y nos han hecho quedar muy bien en lo futbolístico. Entonces, vengo con una ilusión, primero a afianzarme en el equipo. El profesor Rueda tiene mucha experiencia, conoce mucho a los jugadores de Colombia y esperemos que en su momento llegue la oportunidad. Jason, buenos días, Rodrigo Vizcarra para Pasión Sobrana. Bienvenido a San Lorenzo. Sabiendo que el fútbol argentino crea una situación de empatía bastante particular con el jugador colombiano y también teniendo en cuenta que San Lorenzo hace rato buscaba un jugador de tus características, ¿cómo pensás manejar el tema de la presión sabiendo todo lo que esto implicó? Me gusta, a mí me gusta ahogar con presión, me gusta el fútbol argentino, me gusta la hincha de San Lorenzo, me gusta la grandeza, me gusta ganar, me considero un ganador donde he ido, siempre le apunto a eso y esperemos que con el pasar de los partidos ir consiguiendo ese cariño. Hacemos la última pregunta. Jason, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Víctor Federico para San Lorenzo de Pasión. Muchos años pasaron, que vengan siempre jugadores al club y en este momento yo estaba esperando con ansias tu llegada, un jugador que se brinda, dicen, yo he visto un par de partidos de Tolima que te ha brindado, mucho no se ve a veces de fútbol colombiano acá en Argentina, pero sí por lo que he visto. Y por lo que he visto te gusta desplegarte bien en el medio campo, sos un tipo de cabeza levantada y que te gusta brindar enseguida el juego. ¿Es así la característica que querés brindar a este equipo? Sí, yo creo que lo que le decía a tu colega, vengo a aportar a un jugador agresivo en la mitad, un jugador con jerarquía, aprender también, es el grupo que hay, vengo a aprender de mis compañeros, adaptarme lo más rápido posible y a brindarle al equipo muchas alegrías, si Dios quiere. Muchas gracias, Jason.